Dime si aquí viniste toda sol Seré yo el que esta noche te acalora Si es así, yo voy a un baile a esas horas Ven y déjate llevar, conmigo vas a soñar Pegando tu huella en mi cuerpo, mi piel Grabando tus besos, tus labios de miel Hasta el amanecer, hasta enloquecer Cruzando la línea al borde del mar Bebiendo tequila y limón por de sal Hasta el amanecer, hasta enloquecer Hablamos en dos, ven conmigo Donde podamos estar, solo tú y yo Estar solo, solos No llores más, dejate llevar Donde podamos estar, solo tú y yo Estar solo, solos He estado contigo, quiero pasar la vida contigo, tigo Pensaba y te llevo conmigo, tigo, tigo, tigo He estado contigo, tigo Quiero pasar la vida contigo, tigo Pensaba y te llevo conmigo, tigo, tigo, tigo Dices que la noche fue una aventura Solo yo, yo te enseñé esas locuras Báilame y vas a tu bella cintura Te mueres sin esperar Conmigo no vas a llorar Pegando tu bella en mi cuerpo, mi piel Grabando tus besos, tus labios de miel Hasta el amanecer, hasta enloquecer Cruzando la línea al borde del mar Bebiendo tequila y limón por de sal Hasta el amanecer, hasta enloquecer Pallemos lento y ven conmigo Donde podamos estar, solo tú y yo Estar solo, solos Y no llores más, déjate llevar Donde podamos estar, solo tú y yo Estar solo, solos He estado contigo, tito Quiero pasar la vida contigo, tigo Pensaba y te llevo conmigo, tigo Eres como un tito, tito Quiero pasar la vida contigo, tigo Pensaba y te llevo, conmigo, tigo Petence 風ando, vendo, ven conmigo Donde podamos estar, solo tú y yo Tuyo Tú y yo Y no llores más, déjate llevar Donde podamos estar solo tú y yo Estar solo, solo Juanma Biggest I'm a feel you